Me llamo Bernabé Zavala. Bernabé, platíquenos, ¿desde cuándo tiene la perrita? Tiene una semana y media. La perrita amaneció de un de repente así, sin poder caminar. ¿Cuál es el nombre de la perrita? Se llama Lucrecia. ¿Qué le pasó a Lucrecia? No supimos, la llevamos al veterinario y nos dijo que era una infección que le había dado por las pulgas y garrapatas. Entonces dice que esa infección ataca los nervios. Este mecanismo que usted le creó, ¿dónde surgió la idea? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo lo hizo? Pues estuvimos revisando en internet para perros discapacitados y ahí vimos ese sistema. Y me pareció bien para darle una mejor vida a la perra, pues tiene con nosotros nueve años. ¿Cómo ha visto la reacción de la perrita después de usar esta, se puede decir prótesis, no? Fíjate que al principio la veíamos triste y como que esto le dio otra oportunidad. Porque aunque no puede caminar, vemos que no está triste porque hasta en los perros se nota. ¿Se desplaza? Por lo tanto no puede desplazarse nada. No, la recomendación es que dure dos horas en esa tipo carriola o silla de ruedas y después descansarla, pero sí tenemos que estar al tanto. ¿Cómo? No sé si nos podrías explicar en qué consiste o cómo lo hizo para armar, sabemos que son tubos de PVC. Sí, o sea que ahí en YouTube dice que las medidas que debe de tener más o menos, entonces se mide de las paletas y de la parte de atrás, entonces ya sobre las medidas pues ya empecé a armar. Ok, ¿alrededor de cuánto invirtió? Fueron como 250 pesos. ¿Y usted mismo lo armó? Sí. ¿No batalló, no lo rechazó la perrita cuando recién se lo puso? No, de hecho ya como apenas se está acostumbrando, ya cuando ve el carro a veces ella sola se levanta, quizás sepa que es hora de que se suba.